Hola chicos, soy Ana Cristina y en este vídeo voy a reaccionar a la nueva canción de Anitta que tiene con Pedro Sampao. Es primera vez que escucho a Pedro y por favor déjenme saber chicos si estoy diciendo mal el apellido. Pero aquí estoy, la canción se llama No Chao No Viña, No Viña, que estuve viendo Google Translate y me dijo que es algo así como estrenando el piso o estamos en el piso estrenando. No sé, pero nada, se ve. Por la foto que vi, va a ser una canción movida, una canción bailable que a Anitta obviamente esas les queda espectaculares, al tope, súper divertida. Entonces estoy muy emocionada por ver esta nueva canción que nos trae, pero... Y bueno, puse aquí los subtítulos que tiene el vídeo, esperemos que tengan sentido y no sean de esos de que... de que a veces ni siquiera siguen lo que están diciendo. Pero estoy muy emocionada. Pero chicos, si son los aquí en el canal, yo hago reacciones a vídeos musicales todas las semanas, incluyendo reacciones a Anitta. Así que si les gusta ver este tipo de vídeos, les gusta este, por favor suscríbanse y denle like a mi reacción. Sí, ¿ves? Aquí medio tron la cosa. Uh, está el ritmo, ¿guien? Ok. Bueno, Anitta es la que mejor va para abajo también, vamos. Ahí va. Sí, ajá. Ahí va. Ah, claro, la entiendo. On the floor, ok. Ah, qué bello ese maquillaje. No, siempre ya está. Yo te entiendo. Sí, ok. Ok. NEabetes ¡Qué risa de ella detrás de la boca! ¡Girl! ¡Sí! ¡Sí, necesito eso! ¡Yo hice esto! ¡Sí, necesito eso! ¡Sí, necesito eso! ¡Ay, están entrando la risa! ¡Me encanta esta parte del ritmo! ¡Sí, necesito eso! Esa toma de ella dentro de la boca. ¡Oh, ya se acabó! ¡Oh, es que están grabando! Ok, ya se acabó. Y la verdad que la letra me dio mucha risa. Así es lo que decía los subtítulos. Pero obviamente es más así como bailable. El ritmo no para. O sea, desde el principio es como que ¡bam! ¡Baila, baila, baila! Y claro, es que cuando él también dice como que yo hice esta canción especialmente a las chicas, para ver a las chicas ir para abajo. Y yo como que, pero es que Anita es perfecta para esto porque como no baila Anita en Magunes. Es que, entonces, claro, ya que se notó y esta mujer tiene una precisión en sus movimientos. Es impresionante. Esto, de verdad. Es impresionante. Tenía mucha química. Yo era como que un momento así como... Yo sé que Anita está casada, pero un momento que era como que... ¿Será que se separó? Pero... Porque de verdad que estaban a fuego. Pero... Pero qué risa la... La... La toma de ella. O sea, porque era como medio... Dragón. Donde ellos estaban montados. Y el dragón abre la boca y Anita ahí metida. Qué risa. Pero espectacular. Ella me encantó el ritmo de la canción de Super Bailable, Super Movidos. Es de verdad que es como... Va a estar... Andando. O sea, medio saltando hasta casi. Porque es como que... Es eléctrico, por así decirlo. Este... Estuvo muy divertido. Sampaio, además. Me dijeron en la canción cómo se llama, cómo se pronuncia. Muchísimas gracias. Pero nada, chicas. Esta fue mi reacción a Anita con Pedro Sampaio de su canción... Bueno, aquí voy otra vez. No chao, no viña. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios a ustedes qué les pareció la canción y el video. Y también si... Si quieren que... No sé, si estoy diciendo algo mal en general, por favor, corríjame. Obviamente. Pero... No sé, déjenme saber en los comentarios qué les pareció todo. También me pueden encontrar en todas las redes sociales. Y nos vemos en la próxima. Chao.